Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría nos da, querida familia Josefina de Radio Natividad, poder compartir con ustedes esta Santa Novena en honor a San José, el Padre más amoroso de todos y nuestro Padre espiritual. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable, por dondequiera que lo veamos es ejemplo a seguir. ¡Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el Salvador de la humanidad! Empecemos esta Novena en honor a San José, dándole gracias por cada esfuerzo que hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María, por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias, San José, por permitirnos acudir a ti en medio de la fatiga, en medio del dolor, en medio de los cansancios y en medio de nuestras necesidades diarias. Gracias por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios, tu amado Hijo y el Padre Celestial, no hay nada imposible. Amén, amén y amén. Novena en honor a San José, San José varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José varón prudente y justo, intercede por todos nosotros, por todos ustedes que están allí, siguiéndola a través de 101.7 y 95.7, de esos rodeales de Radio Natividad, donde el Señor lleva su palabra, donde el Señor lleva ese mensaje y donde San José ha querido entrar a través de esta novena y del Santo Rosario dedicado los miércoles en sus corazones. Pidámosle a San José que a través de esta novena hayan muchos devotos a él, que esta familia de Radio Natividad, Josefina, crezca cada día, para que cada día ustedes se enamoren de nuestro amado San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, acuérdate, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector Nuestro San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches de nuestras súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos y junto con Mamita María, nuestra Madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Querida familia Josefina, en este breve momento pedimos con fervor y con confianza la gracia que deseamos obtener en esta novena que estamos haciendo en su honor. Coloquemosle a San José esa intención, esa necesidad que más deseamos que Él nos cumpla, porque para Él no hay nada imposible. No hay nada que Él le pida a su amado Hijo Jesús que Él le cumpla, pero tenemos que ser muy devotos y muy enamorados de San José cada día. Debemos imitarlo en esas grandes virtudes. Coloquemos en este momento como intenciones generales la salud, la paz, la gracia de poder estar con su amado Hijo en cada Eucaristía, de que Él sea el centro de nuestras vidas. Coloquemos la salud del Papa, de nuestros obispos, de todos los sacerdotes, de las religiosas, de los religiosos. Pidámosle a San José por la Santa Iglesia Católica, donde Él es el Patrono, y que cada día Él nos asista con Jesús y con María. Amén. Meditación del día 7 El poder de San José para obtener todo El poder de San José sobrepasa con mucho el poder de todos los ángeles y de todos los santos juntos, porque Él es a la vez poderoso en el corazón de Dios y en el corazón de María. En efecto, ¿qué podría rehusar Dios a un santo, a quien prefirió de entre todos los príncipes del cielo y de la tierra, a quien asoció a su divina paternidad, a quien constituyó providencia visible de su Hijo y que tan dignamente cumplió esa gran misión? ¿Qué podría rehusar el Verbo encarnado a aquel de quien lo recibió todo en la tierra, que le dio al precio de sus sudores todas las cosas necesarias de la vida, que no trabajó ni vivió más que para Él, pues le amó tanto y le sirvió tan bien y le colmó de tantos cuidados y vigilancia? ¿Qué podría rehusar a quien amó en la tierra hasta colmar sus deseos como si fuesen órdenes expresas? San José, tú que eres nuestro Padre espiritual, ¿acaso en el cielo podría haber cambiado de sentimientos respecto a su Padre virginal? Oh, ¿cómo María se arrojaría a los pies de Jesús antes de ver una negativa para su Santo Esposo? En este séptimo día, nos dice San José, Hijo, has venido a mí en búsqueda de una gracia que esperas alcanzar a través de mi intercesión. Antes de que me hagas alguna promesa, piénsalo muy bien. No me hables precipitadamente. Pide la luz del Espíritu Santo y disierne para que te sea mostrado el camino de la Divina Voluntad. Hoy, asiste a la misa y ofrécemela como un acto de amor para yo bendecirte, rogarle a mi Hijo que te escuche, que haga algo por ti, que no te deje ir a casa con tus manos vacías. Entonces, entrégame tus necesidades más apremiantes para yo depositarlas a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. San José, hoy estamos aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En honor a ti, Señor, ofrecemos esta santa eucaristía porque sabemos que tú nos vas a cumplir lo que tanto te hemos pedido. Gracias, San José, por asistirnos cada día durante estos siete días y los que faltan y durante toda nuestra existencia porque nos estaremos consagrando este 19 de marzo, que es tu día. En tu honor, seremos tus hijos y tendremos el Padre más amoroso y nuestro Padre espiritual. San José, por eso nos acercamos a ti con confianza a pedir tu protección, reconociendo en ti tu poderosa intercesión ante Dios y te pedimos que nos ayudes a nosotros, pecadores, a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas sus necesidades. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén, Amén, Amén y Amén. San José, varón prudente y justo, asístenos. Ave María, Ave María, Ave María. Y con ustedes estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Jesús, María y José, dennos su bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche para todos, para toda nuestra familia Josefina de Radio Natividad. Amén. Amén. Amén.